Desde Miami, Florida, para el mundo entero, transmite Conexión Espiritual Radio, coesradio.com Variedad musical, veinticuatro horas, con Jesús y contigo, en todo momento. Conéctate con www.coesradio.com Bueno amigos, seguimos aquí en Espolit 2015 y me acompaña Mikey A. ¿Cómo estás Mikey? Amén, un placer estar aquí con ustedes y estamos bien, alegres, una experiencia maravillosa. Mi primer año aquí en Espolit y el siguiente no me lo pierdo, porque el primer día y me ha gustado. Me ha encantado. Qué bueno Mikey, me alegro que estés aquí, estés disfrutando de esta camaradería cristiana y de este Espolit 2015. Mikey, es tu primera producción, me estabas diciendo. Es mi primera producción. Tremendo. Dios cuida de mí. Y tengo que preguntar, ¿por qué? Detrás de eso hay un testimonio, cuéntame. Detrás de ese nombre, Dios cuida de mí, hay un testimonio. Hace tres años estaba trabajando, limpiando los edificios altos. Yo limpiaba las ventanas por fuera y solo quedábamos colgados con dos cuerdas, ¿no entiendes? Dos cuerdas y uno de los trabajadores de la compañía, pues soltó mi primera cuerda por un accidente. Entonces yo estaba en el piso 26. Cuando él soltó mi cuerda, yo me vine sin saber hasta el piso 23. Entonces yo quedé en el aire ahí, yo le llamo muerto en vida. Pero yo confío y siempre lo confieso que el Señor fue el que me libró de eso. Entonces por eso mi primera producción se llama Dios cuida de mí. Cuéntame, cuando te pasó eso, ¿qué fue lo que te sostuvo de no caer al vacío? ¿Tenías una cuerda de seguridad? Tenía una cuerda de seguridad. Tenía la primera cuerda de la que soltaron y la segunda de seguridad. Ok. Y ese golpe que recibiste porque por supuesto al caer y te sale la cuerda. Sí. ¿Ese es lo peligroso de eso? La segunda cuerda, pues se estiró, que fui a parar al piso 23. Están dando la 26, fui a parar en el piso 23. Wow. Y fue algo horrible. Yo quedé con miedo como por tres meses. Wow. Y llegaron los bomberos y entre cuatro o cinco personas, pues se tiraron al lado y me bajaron de ese edificio. Wow. Dios cuida de mí. La verdad es que tienes un testimonio muy, muy bonito. Cuéntame, en la producción me dijiste que compartías la producción con grandes de la música urbana. Cuéntame de ello. Tuve el honor y el privilegio de compartir con Manny Montes, con Memo Yungido, con Michael Prax, muy conocido como El Prasi, el productor Soprano. Y ahora estoy trabajando los videos musicales con un músico Pérez, que está tremendo en los videos. Sí, de hecho, todos ellos son grandes de la música urbana. ¿Qué propósito persigues con esta producción? Bueno, esta producción es cristocéntrica. Siempre trato de llevar el mensaje del Señor, alcanzar a la juventud, tratar de mostrarle la juventud de que no necesitamos estar en el mundo para estar alegres. Tremendo. Tremendo. Bueno, amigos, tenemos aquí a Mikey A. Mikey A. Mikey A. Mikey A. Mikey A. Y su producción, Dios cuida de mí, que estaremos escuchando en conexionespiritualradio.com. Así que Mikey, ¿cómo podemos conseguir la producción? Bueno, la producción ya está en todas las tiendas digitales y también nos puedes encontrar en Facebook como Mikey A., en YouTube como Mikey A. Y no, estamos ahí a la exposición. Seguro. También ahí podemos conseguirte para contrataciones, para ministral. Sí, claro, me pueden conseguir en Facebook y ahí está mi correo electrónico, si no me escriben al Facebook y nos ponemos de acuerdo, sí. Tremendo. Bueno, amigos, era Mikey A., aquí en conexionespiritualradio.com. Gracias, Mikey, por estar con nosotros. Un placer. Pues, cuídate. Gracias. De tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late en mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo, yo sé, Dios cuida de mí. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí, su amor puede todo. De tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late en mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo, yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer. Y no temeré, porque Dios cuida de mí. Yo tengo un Dios, no mira mi pasado, fuerza que él me ha dado, perdona mi pecado. Yo tengo un Dios, a pesar de mis errores, siempre me ha cuidado, siempre me ha respaldado. Yo tengo un Dios, camino en lo oscuro, me lleva de la mano y siempre llego seguro. Yo tengo un Dios, no cambio por nada, cuida de mí en toda temporada. Lluvia, calor, él sigue protegiendo de todo mal mi camino, de todo mal mi destino. Lluvia, calor, su amor es incondicional y para siempre vamos a celebrar. Dios cuida de mí, no tengo por qué temer, Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer. Y no temeré, porque Dios cuida de mí. Tantas veces el destino nos engaña y sufrimos, pero arriba en el cielo hay un Dios que cuida tu camino. Nunca olvides, él te ama, nunca es tarde, él te llama. Pon tu vida en las manos del que nunca te ha olvidado. Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer. Y no temeré, porque Dios cuida de mí. Come on. Tenemos un Dios en el cielo que cuida de ti. Este es Mikey A. Junto al Soprano. Soprano. El recinto music. El salvador en la casa. Calor. Hindo First Music. Dios cuida de mí. Lluvia, lluvia, calor. Conexión Espiritual Radio. Conéctate.